y buenas mi nombre es adrián vegas soy funcionario de la universidad de trabajo en las emisoras de radio recuerdo que cuando empezó la internet acá en la universidad sólo había una computadora aquí en la radio y entonces todos teníamos que compartirla y lo divertido era que lo que uno hacía más que todo era como como correo electrónico nunca nos fuimos a imaginar que pudiéramos enviar audios imágenes y todo lo que se hace ahora a través de la internet bueno mi nombre es karen fonseca yo pertenezco al consejo universitario y puedo comentarles que la primera vez que me conecté al internet me levantaron el teléfono entonces se me fue la conexión porque si teníamos que esperar que diera todo hola mi nombre es daniel madrigal soy estudiante de ingeniería química y la primera vez que ingresé a internet fue por medio de un café internet para realizar un trabajo de la escuela si no mal recuerdo y después la próxima como ves fue ya cuando tuve un celular que fue para descargar aplicaciones o juegos en el celular hola yo soy elena garcía vivo en curridabad y me acuerdo que las primeras veces que me conecté a internet fue en la escuela creo que estaba como en quinto o sexto grado cuando empezó y en la clase de cómputo me acuerdo que era muy popular latin chat que era de para chatear con gente muy random fue creo que la primera experiencia que que tuvimos con todos chateando mi nombre es andrés villafuerte vega y trabajo para la universidad de costa rica mi primera experiencia con internet fue un café internet al cual me llevo mi hermana que habían abierto en mi comunidad no sabía qué hacer no sabía qué buscar en internet así que lo primero que hice fue abrirme una cuenta de correo electrónico mi nombre es yani moya y mi primera experiencia conectando a mi internet fue en una computadora así me metía como a jugar jueguitos en internet y de hecho estaba muy pequeñita entonces fue mi primera experiencia con una computadora mi nombre es guillermo rodríguez del grado vivo aquí en san jose recuerdo que la primera vez bueno yo casi que me me como se llama me extrañé todo digo yo y cómo es esto la internet cómo era eso de hecho por pues bueno yo trabajé en el índice muchos años y entonces hubo una llamada que hizo el profesor de san jose a francia entonces ahí nos dieron la oportunidad de estar jugando con la computadora de veras de ver la computadora cómo era el asunto y todo mi nombre es daniela soy egresada de arqueología de aquí de la universidad de costa rica y la principal anécdota que tengo de la primera vez que usé internet fue el chillido que tiraba la computadora cuando se conectaba hola mi nombre es fabián herrera y trabajo en la universidad de costa rica la primera vez que me conecté a internet fue algo maravilloso que uno se conectaba y el móvil hacía un sonido muy muy particular y decíamos que nos estábamos conectando al mundo esa conexión se hacía mediante el teléfono de la casa al ser un teléfono fijo uno tenía que pedirle o decir a la gente que no levantar el teléfono porque si no terminaba la conexión y más o menos era así era un era una guerra entre usar internet o usar el teléfono hola yo soy ana soy estudiante de arquitectura actualmente y la primera vez que me conté me conecté a internet bueno no recuerdo muy bien pero sí recuerdo que cuando estaba chiquita salí a jugar a cute penguin y ver vídeos en youtube era lo que hacía y empecé con ir a conectar mi teléfono se acuerdan de aquellos teléfonos de disco bueno yo tenía un color beige que por cierto me acuerdo muy bonito y también tenía una computadora con una torre como de este tamaño entonces no estaba muy tiestra esa tecnología tuve que llamar alice primero y preguntar que cómo era la cuestión ellos me dijeron que había que pagar un código para tenerlo entonces yo traté de indagar y se me bloqueó la computadora como por tres días sufrí terriblemente con mi computadora bloqueada y tuve que pedir ayuda a un técnico verdad hola yo soy armando vargas de la vicerectoría de docencia en recuerdo que la primera vez que estuve en contacto con internet fuera oficina de mi papá tenía cuatro o cinco años quizás recuerdo claramente el sonido que marcó la generación del el modem conectándose durante muchos años lo escuché y fue en ese momento que mi papá que en ese momento tenía acceso a internet por el puesto que estaba ocupando en la empresa nos empezó a hablar un poquito de de la transmisión de datos a través de una computadora a otra y nos empezó a hablar también de los correos electrónicos recuerdo que utilizaba un navegador que se llamaba netscape y también recuerdo las primeras direcciones de yahoo claro bueno recuerdo la primera vez que me conecté internet se usaban unas tarjetas y se hacía a través de los teléfonos fijos de las casas y entonces tenían ese sonido particular antes de la conexión y duraba como no sé tal vez duraba un minuto pero para uno eran como cinco minutos la conexión y buscamos información de alguna tarea del colegio en ese entonces y recuerdo también que eso hacía que el teléfono siempre estuviera ocupado entonces claro mi mamá cuando se da cuenta que no está metido y no podía recibir llamadas este se ponía un poco tensa mi nombre es fernando celedón docente universitario trabajo en la escuela ciencias políticas y en esa época teníamos un un colega un estudiante que trabaja en el centro de informática que también era politólogo y entre las primeras ensayos que hubo aquí en la ucr se crearon unas cuentas que se llamaban bien net que era como el antecedente del internet y no la distribuyeron algunos docentes de la universidad en ese momento y recuerdo que yo hice un viaje a españa y me puede conectar con mi casa desde españa y en españa casi nadie hacía así a eso mi nombre es viviente morales la primera vez que me conecté a a internet fue para buscar recetas de cocina que me gusta mucho yo soy de tres ríos si me gusta mucho este buscar más que todo lo que son las recetas y también la moda también me gusta mucho buenas soy miguel fallas estudió comunicación colectiva y mi primer recuerdo de cuando me conecté a internet creo que era las veces que me metí a jugar en la compu que teníamos en la casa de cajón en línea y ponía a jugar juegos gratis y entonces me metí a estos tipos de juegos que eran como la pizzería de papa o la heladería de papa y cosas así más o menos y era ahí como cuando jugaba buenas mi nombre es cristian chinchilla trabajo en la vicerrectoría de docencia y recuerdo que la primera vez que me conecté a internet fue de una computadora pentium 2 la primera computadora que tuve y fue por medio de un módem telefónico con una clave que obtuve prestada de una cuenta del banco nacional la yo soy jimena trabajo en la vicerrectoría docencia y me acuerdo que la primera vez que me conecté a internet fue a través de un cable que se conectaba a la red de teléfono entonces cada minuto que tardaba o navegando en internet se cobraba como minutos de telefonía fija en mi casa mi nombre es damián sánchez tengo 25 años de trabajar aquí en la biblioteca carlos monja faro y si recuerdo pues en su momento cuando usé el internet pues fue muy lento en su momento fue muy lento pero logré ingresar fue algo pues interesante en ese momento nombre es andrea morales soy egresada de la carrera de antropología de la ocr y la primera vez que utilizamos internet íbamos en grupo a los café internet grupo de amigas a meternos a los chat bueno ha sido muy curioso porque en la escuela estudiábamos como tecnologías y recuerdo que las primeras veces fue como un concurso de periódicos para ir a ver qué grupo podía ir a llevar tecnologías con internet y qué grupo no entonces fue como las primeras veces que tuve ese encuentro con bueno y qué es eso del internet y ya después fui creciendo entré a trabajar a un café internet no sé si la gente aquí lo recuerda pero ahí tuve como muchísima experiencia con tecnología con internet con conectividad con los chats que iniciaban en todo el mundo de las conexiones y cómo interactuaba con uno con gente de todo el mundo para mí era sorprendente hola mi nombre es helen brenes trabajo en la universidad de costa rica y mi experiencia mi primera vez en internet este fue un café internet que unos primos abrieron era algo nuevo un poco de miedo susto porque uno no sabía cómo utilizarlo pero poco a poco este uno va uno fue aprendiendo y a utilizar el internet y meterse en utilizar las herramientas sin ningún miedo mi nombre es marielos de las cosas más graciosas y bonitas que recuerdo de del internet es que la primera vez que lo sé fue cuando estaba en el cole entonces iba con mis compañeras y seamos con un rejuntado de plata para poder pagar una hora para eventualmente hablar con personas en diferentes chats o buscar música y también aprendí cómo descargar música entonces para mí eso fue como el boom cuando empecé a hacer el internet y lo más gracioso que cuando lo tenemos en la casa era conectarlo con el cable del teléfono que sonaba bastante interesante mi nombre es los servicios trabajo aquí en la biblioteca carlos mongel faro este recuerdo que fue en 1997 estaba iniciando el colegio ya llamadas había visto como las computadoras en los bancos ahí pero me fascinaban y para ese tiempo entré a séptimo y y me acuerdo que era un boom entonces una alegría era como otro mundo y eso sí era demasiado lento eso sí me acuerdo hola cómo están mi nombre es daniela trabajo en la vicerrectoría de investigación y me acuerdo perfectamente el momento en que mi papá decidió poner internet en la casa nos pusimos mis dos hermanos y yo y él frente a la computadora a hacer todos los pasos que nos habían dado y cuando lo conectamos empezó a sonar eso rarísimo y simplemente lo desconectamos porque dijimos esto está mal al día siguiente llamamos nos dimos cuenta que era normal y así empezó nuestra historia con el internet en la casa hola mi nombre es jennifer gutiérrez trabajo en la vicerrectoría de investigación la primera vez que recuerdo tener contacto con internet tenía como 12 años quizás y fue en un café internet costaba 300 colones la hora en aquel tiempo era muy divertido porque hacíamos amigos virtuales de otros países y era como el primer contacto con el mundo fuera de las fronteras de costa rica hola mi nombre es ronald pérez la primera vez que me conecté a internet fue desde un café en aquellos tiempos cobraban 500 colones la hora y lo que hacíamos era ingresar a una página que se llamaba latin chat en donde nos podíamos conectar según lo que quisiéramos hablar con otras personas del mismo país o de diferentes países había un chat en conjunto en donde en ocasiones como partidos ocasiones especiales de los todos los países podíamos enviarnos mensajes generalmente terminaba en peleas o en riñas y también había mensajes privados en donde uno podía ser amigos de otros países hola mi nombre es maría laura molina cordero tengo 23 años y la primera vez que utilicé internet fue en un café internet precisamente uno que quedaba acá muy cerca de mi casa recuerdo que pagamos alrededor de 300 colones la hora iba siempre con mi papá y bueno lo que yo quisiera básicamente meterme a internet a buscar juegos papá era funcionario acá también en la universidad de costa rica y entonces cuando yo tenía escasos como siete seis años nos trajo a ver a matilda y nos dieron unos cartones perforados que tenía toda la una información ahí que era lo que hacía matilda y también unas hojas pegadas que eran recuerdo que eran como arreglonadas con nombres de los funcionarios y estudiantes me imagino y que me encantaban a mí porque nos servían para hacer avioncitos de papel y barquitos